Hola a todos, yo soy Leonardo y hoy os traigo una herramienta para encender los teléfonos de Android. Aquí tenemos los cables necesarios para trabajar con los Samsung, los Huawei, Xiaomi y los Motorola. También la mayoría de los móviles de marca blanca. Lo bueno de esta herramienta es que puede recibir voltaje directamente de un cargador, de tipo micro UCB, y no necesitamos tener una fuente de laboratorio. En otro video lo vamos a ver con detalles. Cada conector tiene su número, CN1, CN2, CN3 y así sucesivamente. Entonces, poquito a poco podemos ir anotando los modelos que lleva cada uno. De esta forma no vamos a tardar mucho a la hora de identificar el conector. Cada cable tiene cuatro conectores diferentes. A mi personalmente me ayuda muchísimo a la hora de ingresar voltaje a la placa base. Ya no tengo que soldar cables y perder tiempo. Los cables tienen buena calidad y se pueden utilizar con cualquier otra herramienta, como la e-Power. Si tenéis la e-Power podéis comprar solo los cables, y de esta forma podéis ahorrar algo. Repito, estos cables no pueden faltar en vuestro laboratorio. En la descripción del video os voy a dejar el enlace donde yo he comprado estos cables. ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias y nos vemos dentro de poco. Un saludo. Gracias por ver el video.